¿Dónde va ahí? Preparándose. Partieron. En la delantera, ¿a dónde va ahí? Segundo, Gigante de Colonia. Tercero, Nazarinita. Cuarto, Regalo Caro. Quinto, por fuera, Talansky. En la curva, los 900. En la sexta ubicación, Locomía. Séptimo, Sigarguer. Octavo, por fuera. Queda, Nueva Salaria. En las últimas ubicaciones, una golondrina, Don Villeprometeus. Están entrando a tierra derecha. En la delantera, por fuera, a corta distancia, Talansky. Pasa al primer lugar. Segundo, ¿a dónde va ahí? Tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, Nazarinita. Quinto, por fuera, Locomía. Sexto, Regalo Caro. Séptimo, Nueva Salaria. Pasaron los 400. ¿A dónde va? Y mantiene el primer lugar, Medio Cuerpo. Segundo, Gigante de Colonia. Tercero, por fuera, Talansky. Cuarto, más abierto, Locomía. Quinto, por los palos, Regalo Caro con Nazarinita. Van a enfrentar los últimos 200. ¿A dónde va? Y sigue la delantera. Segundo, Gigante de Colonia. Tercero, por fuera, Locomía. En el cuarto, Nazarinita. Quinto, por fuera, Nueva Salaria. ¿A dónde va? Y mantiene el primer lugar. Segunda, Locomía. Está a corta distancia. Tercero, se va a ubicar Nueva Salaria. Esta va a pasar al segundo lugar. A corta distancia y gana a dónde va. Y el segundo lugar lo define Nueva Salaria con Locomía. En el cuarto, queda Gigante de Colonia. Quinto, Nazarinita. Después viene Cigar Girl, Prometeo, Regalos Caro, Una Golondrina, Talansky, Don Ville. Don Ville. Don Ville. Quinta carrera. Primero, el seis, ¿a dónde va? Segundo, el dos. Nueva Salaria. Tercero, el siete, Locomía. Cuarto, el dos. Gigante de Colonia. Quinto, el cuatro. Nazarinita. Grada por medio, Pescuecho. El tercero, a cabeza. El cuarto, un cuerpo, un cuarto. El tiempo, un minuto, once segundos y veintisiete centímetros. Quinto, por fuera, Talansky. En la curva de los 900, en la sexta ubicación, Locomía, séptimo, Sigar Girl. Octavo, octavo, por fuera, queda Nueva Salaria. En las últimas ubicaciones, una golondrina, Don Ville, Prometeus. Están entrando a tierra derecha. En la delantera, por fuera, a corta distancia, Talansky pasa al primer lugar. Segundo, a donde va y tercero, Gigante de Colonia. Cuarto, Nazarinita. Quinto, por fuera, Locomía. Sexto, Recalocaro. Séptimo, Nueva Salaria. Pasaron los 400. A donde va y mantiene en primer lugar, medio cuerpo. Segundo, Gigante de Colonia. Tercero, por fuera, Talansky. Cuarto, más abierto, Locomía. Quinto, por los palos, Recalocaro con Nazarinita. Van a enfrentar los últimos 200. A donde va y sigue en la delantera. Segundo, Gigante de Colonia. Tercero, por fuera, Locomía. En el cuarto, Nazarinita. Quinto, por fuera, Nueva Salaria. A donde va y mantiene en primer lugar. Segundo, Locomía. Está a corta distancia. Tercero, se va a ubicar Nueva Salaria. Esta va a pasar al segundo lugar. A corta distancia y gana a donde va. Y en el segundo lugar lo define Nueva Salaria con Locomía. En el cuarto, queda Gigante de Colonia. Quinto, Nazarinita. Después viene Sigarguer, Prometeo, Regalocaro. Una golondrina, Talansky.